Yo me siento contento hermano porque mi madre tuvo la dicha de tenerme al año que yo había nacido ella murió yo no la conocí Y si Dios me permitió vivir porque Él sabía lo que iba a hacer conmigo más adelante hermano Cosa que yo nunca entendía, cosa que yo nunca comprendía Hoy que estoy en el Evangelio comprendo lo que el Señor tenía para mí hermano Desde el vientre de mi madre el Señor me tenía escogido para predicar su palabra Y así mismo puede pasar contigo Por eso escucha bien, es necesario que tomes en cuenta los hijos que Dios te ha dado En una ocasión una madre le dijo al hijo, mi hijo Porque la madre estaba cansada, desesperada con este patojo Porque el patojo era un marero, un marihuanero, un ladrón, borracho Y poco de cada cosa hermano La madre ya cansada dijo, mi hijo me arrepiento de haberte tenido Hubiera preferido mejor tener un rollo de alambre Porque el rollo de alambre que sea para tener ropa me sirve Vos no me servís para nada, mi hijo Pero la cosa cambió Porque hoy es un predicador de la palabra Miremos este otro versículo que dice Proverbios Atrasito hermano Vamos a brincar a otro versículo y vamos a ir terminando con este mensaje Proverbios capítulo Capítulo 19 versículo 18 Mire lo que dice 19, 18 de Proverbios dice Castiga a tu hijo En tanto que haya esperanza Mas no apresures tu alma para destruirlo Escuchen bien Hay manera para corregir a los hijos Castigar a los hijos Claro que sí No sea tosco Porque dice Efesios que hay padres que provocan a ir a los hijos No, primero háblele con la palabra Enséñele la palabra Y que se encargue Dios de instruirlo De quebrantarles el corazón para que sean obedientes Pero si usted llega toscamente a quererlo corregir Ellos no van, más cuerudos se van a poner No entendió Muy bien, ahora vamos a ver esto No entendió las buenas Ahora vamos a ver lo que dice Proverbios Mire lo que dice Proverbios pues hermano Mire lo que dice Proverbios Capítulo 21 Versículo 18 de Proverbios Rápidamente hermano Porque el tiempo se va Y tenemos que viajar Tanto como usted Y tanto como yo Pero va usted aquí atrás de la casa Que atrás de la iglesia Creo que vive usted 21, 18 De Deuteronomios Y dice así Si alguno Tuviera un hijo con Tomás Y rebelde Que no obedeciera la voz de su padre Ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado No le obedeciera Miren hermano Quiero lo que hacían los padres Lo castigaban Ni aun así Entendían estos patojos Seguían de caballos hermano Dice Habiéndole castigado No les obedeciera 19 Entonces Lo tomará Dice su padre Y su madre Y lo sacarán Ante los ancianos De su ciudad Y a la puerta Del lugar donde viva 20 Y les dirán A los ancianos De la ciudad Este es nuestro hijo Es con Tomás Es rebelde Y no obedece A nuestra voz Número uno Es glotón ¿Sabe que es glotón hermano? Glotón es alguien que miren Que solo le gusta Hay patojos ingratos Que comen hasta 5 veces al día ¿Si? Y no trabaja 10 de la mañana Llega la mamá Al que agüete Le dice Mijo ¿Vas a querer tu comida Mijo? ¿Quieres que te la traiga A la cama? Si mamá Dice el otro huevón ¿No quieres que te la traiga Mascada? Mira hermano Ya mascada Tiene la comida Los patojos hermano Eso se llama Alcahuetería Hay patojos Que ya tienen mujer Que están viviendo En la casa La mamá La mamá los mantiene Miren esto Manda a trabajar Ese huevón Mujer quería Mujer tiene Tener mujer No es cualquier cosa hermano Que bueno que Veníte uno para la casa No Tener mujer Es compromiso hermano Ajá Tienes que trabajar Para darle de comer Nada de que Papa Papa Mándame unos mis 100 dólares Papa Huevonazo Vaya a trabajar Vaya a cortar café Y si es posible La mujer tiene que Va a cortar café Que vayan a probar hermano Glotón Mire hermano Por eso le digo Que hay patojos En la casa Mire usted Que no se atreven A agarrar una escoba Y ponerse a barrer En la casa Ay no Me da vergüenza Ese trabajo Solo para las mujeres Agarre la escoba Hombre No sea suco Hacia su casa ¿Cómo es eso Que lo haga mamá? ¿Y usted qué? Ah No también Usted agarre la escoba Barra Trapelle Mire usted Y si no hay piso Aunque sea He hecho un poco de agua Y barra la tierra Pero haga algo Por su vida Hombre Gánese en que sea La comida Mire hermano Los hijos de antes No solamente eran glotones Eran borrachos Los condenados Hermano Hay patojos Cuando llegan Mire hermano Llegan a la casa Bien borrachos Agarran la patada A la puerta Hermano Y la pobre viejita Conmigo Porque el hijo Le puede sonar Eso le pasa Por alcahuete Dígale a la que está A su lado Hermana Ya no seas alcahuete Dígale Dígale a la que está A su lado Hermana ya no seas Alcahuete Hombre Deja estar alcahueteando Tus hijos Hay que disciplinarlos Con la palabra Y si no entiendes Pues hay que darle cuero Y si no pues Hay que se encargue La ley de ellos Hermano Dice la palabra Que la paga del pecado La muerte Más el regalo Que Dios le quiere A estos patojos Rebeldes Es vida eterna Hermano Este nuestro hijo Es borracho Es glotón Y borracho Ya lo castigamos Y no entiende Decían los padres Mire lo que dice El 21 Oiga pues El 19 Entonces lo tomará Su padre Su madre Y lo sacarán Ante los ancianos De su ciudad Y oiga Y a la puerta Del lugar Donde viva 20 Y dirán A los ancianos De la ciudad Este nuestro hijo Es contumaz Y rebelde No obedece A nuestra voz Es glotón Y todavía borracho El ingrato 21 Dice Entonces Todos los hombres De su ciudad Oiga Lo apebrarán Así dice su Biblia Y morirá Y morirá Quitará el mal En medio De ti Y todo Israel Oirá Y temerán ¿Está oyendo El patojo malcriado? ¿Está oyendo El patojo malcriado? Si es rebelde Ajá Si su tata En la casa No le pone una mano Encima Allá en la calle Va a encontrar su tata ¿Está oyendo? Si en la casa La mamá No le pone una mano Encima Porque la quiere Porque la caguetea Y usted no la respeta Allá en la calle Va a encontrar su nana Ajá Una rastrada Le va a pegar Que ni la mano Va a meter Y ahí se va a acordar Lo que le estoy diciendo No descuidemos A nuestros hijos Te decía de un principio ¿Qué te gustaría Tener en tu casa? ¿Siervo de Dios? ¿Borrachos? ¿O delincuentes? ¿O siervo de Dios? ¿Siervo de Dios? Eso depende de ti Y depende de mí Temprano yo le decía esto Que en Juan En el Evangelio de Juan En el capítulo 5 Versículo 19 Dice Que el hijo hace todo Lo que ve a hacer al padre ¿Está oyendo? Si el padre hace lo bueno Lo bueno va a ser el hijo Si el hijo hace lo malo Lo malo va a ser el hijo Si la mamá es Cusca ¿Cómo va a ser la hija, hermano? Cusca también Si la mamá se para en el espejo Al rato va a estar la nena Mire usted Haciendo la mueca O la planta Como usted le quiera llamar Hasta en su banquito Ponen el ropero Para parárselas Pedacito de gente Y ahí está Ella va a ver Porque la mamá es Cusca Ella también quiere ser Cusca, hermano Eso no se pierde, hermano Eso es así Si, mi hermano Si el papá Si el papá Ay, mi hermano Los patojos son inteligentes ¿Sabe por qué? Porque los hijos se dan cuenta Cuando el tata está en la casa Y los hijos se dan cuenta Como el tata se comporta En la casa, hermano Si Los hijos saben que a veces Los tatas son chueques En la casa, hermano Solo alegando con la mamá Alegando con ellos Ya los hijos ya lo conocen, hermano Por eso hay hijos Que cuando miran a los tatas Aquí en la iglesia Van de cantar Hacense un queso Y la mitad Ay, patojo Que nada más Se le queda viendo al papá Porque tus hijos Te conocen como esos en la casa Si Tus hijos saben Como tú los trastas en la casa Una cosa es la cahuetería Y otra cosa es que tú Quieras a tus hijos ¿Sabe qué le dije yo a mis hijas En una ocasión? Mis hijas le dije Ustedes son mis hijas Las quiero Porque yo se las pedí Se los pedí a Dios un día, hermano Que querían De ver, hermano El doctor me dijo a mí Porque yo tuve un accidente tremendo, hermano Y el doctor me dijo Usted nunca va a poder tener hijos Con su esposa ¿Y qué cree? Dónde regaló Dios Y le dije a ellas Las quiero mucho Pero cuando yo salgo a predicar Por favor Quédense Sean humildes Sean obedientes No vayan a andar de pícaras Allá en la calle Con un patojo Y otro patojo Que las manos Sí, como que fueran ustedes Venta de verduras No, no, no Compórtense como debe ser Porque cuando yo venga Me dan queja Yo les doy una cosa Les digo Voy a agarrar un trapito Y les voy a echar su ropita Les voy a hacer su tanate Igual que el chavo del ocho Y se me van para la calle Porque aquí no quiero yo Patojos rebeldes Que me estén poniendo En vergüenza el evangelio Por causa de ustedes Yo no quiero que la gente Esté hablando mal del evangelio Por causa de ustedes Y si su mamá O su abuela Porque a veces la abuela Salcahuete Si su abuela Salcahuete La salcahuetea Pues váyanse para allá Que la salcahuetea Pero aquí en la casa Jamás Las voy a tener yo Con cosas Haciendo cosas malas Ahí andando ya De con novios Y que tantas cosas Un día van a tener su novio Pero tranquila Aprendan a hacer comida Aprendan a lavar su ropa interior No la dejen ahí tirada Que la mamá Alcahuete la lave No, lávenla ustedes Aprendan a hacer comida Aprendan a echar tortillas Así cuando ya Aprendan a estudiar Aprendan a escribir Y ¿Si me entiende hermano? Ya son bautizadas Están en la sociedad De jóvenes En la iglesia Donde nosotros estamos Mis hijas son Pero yo no las voy Alcahuetear Fíjense que me llama Mucho la atención Lo que dice en Josué Capítulo 24 Versículo 15 Josué Es un siervo de Dios Él se dio cuenta Que el pueblo Andaba haciendo Lo que quería No solo el pueblo Hasta del más chiquito Hasta el más grande Haciendo lo que ellos Querían hermanos Desordenados Haciendo tanta cosa Pero cuando él Se dio cuenta De todo ese desorden Hermano se quedó Viendo sus hijos También y él dijo Bueno pueblo de Israel Escojan pues ¿Qué van a hacer? ¿Le van a servir a Dios? ¿O qué van a hacer? Si ustedes no quieren Servirle a Dios Y no quieren temerle a Dios Pues haga lo que ustedes quieran Pero yo y mi casa Vamos a servir A Jehová Eso se llama autoridad Hermano Yo y mi casa Serviremos a Jehová Es que en la casa Escucha bien Padre de familia En la casa No manda los hijos En la casa Manda papá Le guste o no le guste El patojo Y si no le guste Pues que agarre Sus trapitos Y que se vaya a la calle A dormir debajo del puente Ya que no quieren nada Ya que no quieren nada Póngase de pie Ya terminamos Ya terminamos No dejes que tus hijos Se pierdan Porque tus hijos Valen la sangre De Cristo Si aquí hay padres Hay madres de familia Que han llorado Por sus hijos Y han dicho Que sus hijos No van a cambiar Cambia esa palabra Usted como hija de Dios Dios le ha dado Un poder en su boca Y si usted le ha dicho Que mis hijos Ya no cambian Así se van a morir Están perdidos Señor Cambia esa palabra Dígale papá Aunque mis hijos Estén perdidos Allá afuera En el piso En la borrachera En las drogas Pero yo creo En mi corazón Como dice Romano 10 Y confieso Con mi boca Que aunque estén Perdidos allá afuera Yo sé que mis ojos Un día Lo van a ver Adentro de tu casa Tocando una batería Tocando un instrumento Predicando tu palabra Eso declare Sobre la vida De sus hijos Cuando ore por sus hijos Dígale papá Yo declaro Que este es un siervo tuyo Yo declaro señores Que es un profeta De aquellos verdaderos Señor Yo declaro Que este es un siervo Es un ministro Es un solista Es un cantante Un pastor Declare lo bueno Para ellos Declare lo bueno Sobre ellos Y no declare lo malo Sobre ellos Eso sí No los descuide Si le compró Un teléfono Comprale también Una biblia No sea ingrato Mi hijo Mira Te traje dos regalos ¿Cuál quieres primero? Tu regalo Mira Ajá Aquí está tu otro regalo También Así como vas a usar Esta cosa Así también Usar esta biblia Ajá ¿Está bien o no está bien? Sí hermano Porque esto sirve Bastante Mire Si usted le da buen uso Le va a servir de mucho Si usted le va a dar Un mal uso Se lo va a llevar Al infierno hermano Sí Como muchos hoy en día Están cayendo en esto Mire En el juego del día Hermano Mujeres que están chateando Con otro hombre desconocido Señoritas que están chateando Con hombres Que ni los conocen Algunas hasta le mandan Fotos desnudas A estos atarantados Hermano Después estos atarantados Las publican en el Facebook Y ponen en vergüenza A tu persona Por eso dice Pablo Ten cuidado De ti mismo Pablo muchas gracias Muchas gracias